¡Vamos, vamos, quita! ¡Vamos, quita! ¡Vamos, quita! ¡Vamos! ¡Don Francisco! ¿Qué puede decir, don Francisco? ¡Se han sido! 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 Se puede matar libremente a cualquiera y no le van a dar castigo, le van a dejar ahí libertad libre. Él ha matado a mi padre, le ha tirado dos palazos. ¡Justicia para esos delincuentes en Zapallanga! ¡No queremos más traficantes! ¡No queremos presidentes comunales corruptos! ¡Que gracias a ellos, mira esto lo que ocasionan!